Este gol de Álvaro Valdés, el Raqui San Isidro, se trajo el punto de Leganés, pero bien pudieron ser los tres. El equipo de Julio Durán sigue gozando de clarísimas ocasiones para ganar partidos, pero las sigue desperdiciando. Menos mal que ayer al menos pudo empatar tras un tempranero gol del equipo madrileño. El técnico tíner feño elogiaba a los suyos por no desmoronarse tras el varapalos del pasado fin de semana. Todo lo que es un árbol es importante. Venimos de una derrota dolorosa y felicitar a los jugadores porque creo que han hecho un muy buen trabajo. Son muchas jornadas diciendo que pena porque el equipo llega, se generan ocasiones de gol, pero sin embargo no somos capaces de definir. Y siempre estamos con la sopa al cuello, esperando que el contrario te pueda llegar en cualquier balón aislado y te pueda hacer gol. Pero esto es fútbol. Los tíner feños volvieron a quedarse en inferioridad numérica por expulsión del autor del gol, que se perderá de encuentro ante el Atlético de Madrid.